Cientos de ultraortodoxos cortaron este jueves las calles de Jerusalén en protesta por la aplicación de la Ley de Reclutamiento Militar, obligatorio para todos los ciudadanos israelíes, y la reciente detención de objetores de conciencia de su comunidad. Así, el rabino David Zicherman, que participó en la manifestación junto a la estación de autobuses central, explicó sus razones. No queremos que cambien la ley, queremos seguir estudiando la Torah que recibimos de Dios como hacemos desde hace miles de años. Así que pedimos al rey de España, al presidente de Estados Unidos y a cualquiera que pueda ayudarnos que llamen al primer ministro Netanyahu y le digan que nos deje en paz. Desde hace una semana, grupos de Jaredí, multaortodoxos judíos, se manifiestan en diferentes puntos de la ciudad y se han producido enfrentamientos con la policía que aumentaron el cuarto día cuando arrestaron a otros dos estudiantes religiosos que se negaron a cumplir la orden de reclutamiento militar. El grupo de ultraderecha religiosa autodenominado Facción de Jerusalén, organizador de las protestas, declaró el llamado Día de la Ira para este jueves y durante toda la jornada se han sucedido concurridas manifestaciones y cortes de tráfico. Según comunicó el portavoz policial, durante la tarde hubo hasta un total de 40 detenidos. A principios de año, el Tribunal Supremo rechazó una ley que eximía del servicio militar a los hombres ultraortodoxos inmersos en sus estudios religiosos, argumentando que era una medida discriminatoria. Los ultraortodoxos, que representan un 10% de la población, se niegan a servir por diferentes motivos. Y los más radicales creen que un Estado judío no debería existir antes de la llegada del Mesías y que, por lo tanto, no les afectan las leyes del país.